¿Qué es la mariposa pequeña de la col? Normalmente se piensa que las orugas son lentas. A veces no es así como podemos ver. Pero empecemos por el principio. Esta es una mariposa pequeña de la col. Hará muchas puestas de un solo huevo por planta. Al cabo de una semana, de ese huevo, que tendrá un milímetro, nacerá una diminuta larva que no dejará de comer de la planta durante unas tres semanas, hasta alcanzar los 30 milímetros, convirtiéndose en una auténtica plaga para la agricultura. Este desplazamiento de saltos no es normal, quizás porque no está en su medio habitual. Cuando ha terminado su ciclo de desarrollo, la oruga buscará un lugar para asirse con un fino hilo de seda que ella misma fabrica y convertirse en crisálida o pupa. Así permanecerá unas pocas semanas o varios meses, según la época del año, para que de esta cosa aparentemente inerte o muerta surja, como de un milagro de la naturaleza, otro ser totalmente distinto y espectacular, como es la mariposa. De esta forma, el círculo se completa para la preservación de la especie. Pero la naturaleza, que aparentemente se comporta a veces de forma extraña, ha puesto un aliado a favor de ese hombre que ha sembrado las hortalizas que de forma voraz se comen las orugas. Ese aliado es esta mosca que está alivando en la flor de un madroño. Es una parasitaria que pone un huevo en la oruga verde. Como podéis ver, la oruga porta al final de su abdomen una cosita blanca. Pues esa cosita blanca es el huevo de la mosca tachíniz. Cuando eclosione como larva, se introducirá en la oruga y se alimentará de ella, ocasionando así la muerte de la madre adoptiva.